¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Mele o Mili, soy MK Eye of Tiger. Bienvenidos chavos al análisis de la nueva descarga de Gears of War, Lost Relics creo que se llama, o algo así. Bueno, primero vamos a comenzar con lo básico y bueno, para los que se pregunten cuánto pesa esta descarga, esta descarga pesa 195 megas y si tú tienes el pase VIP en el momento que entres a Gears of War, te va a decir que hay una descarga disponible, le das A y comienzas a descargar este nuevo pack de mapas prácticamente, porque pues no trae nada interesante, pero bueno, vamos a analizarlo y juzguen ustedes mismos. Trae dos armaduras nuevas me parece para dos skins nuevos, vean, aquí están los dos skins nuevos que trae, trae este que es el nevado, no perdón son tres, mira trae este y creo que este, no, no es cierto, nada más trae dos, es este que es como hipnosis, bueno, bueno, ah pues así se llama, hipnosis y trae este otro que es el de nevado, este queda muy bien con la armadura de hielo, entonces se va a ver súper chingón este pedo. Y bueno, vamos con las armaduras señores, trae nuevas armaduras, miren por ejemplo, trae esta nueva de acá, trae también una, esta es una de las nuevas armaduras, que es la armadura URI que combatió con la CGO, bueno, ahí lo pueden leer ustedes, no, y también trae chavos la de madera y este clorofilia, que la verdad, creo que es uno de los mejorcitos, porque ya teníamos el arma, la Nasher, bueno, el skin verde, entonces con esto se va a ver bastante interesante, pero realmente a mí no me, pues no, fíjense que no me agrada ninguno, este se ve interesante, pero pues este te ven a kilómetros a donde andes, y bueno, pues yo utilizo mi skin de tigre, eso es lo que trae señores, la descarga de, la nueva descarga de Epic disponible el día de hoy, y bueno, ahora vamos a darle una paseadita a los mapas para que ustedes lo chequen, este, está disponible para el día de hoy, para las personas que tienen el pase VIP, para los que no me parece que es a partir del día 25, entonces bueno, vamos a, vamos a jugar una partida, este, privada, para que ustedes puedan ver los mapas, vamos a ver, vamos a jugar un contra todos, y vamos a poner a un robot, nada más, para que nos dejen paz, y nos deje checar todo lo que son los mapas, vamos a tratar de hacerlo rápido, para que el video no dure mucho, y, y bueno, le hicieron bastantes cambios, hay una lista de cambios que ya habíamos dicho en un video, y bueno, ahorita vamos, voy a darles mi opinión al respecto, bueno, trae nuevos mapas, como son de compras, de Gears of War 3, todos los recordamos, no le hicieron un gran cambio, trae también museo, este es otro, otro, otro mapa, si, este trae, este de ruina señores, este, y bueno, no creo que nada más trae estos tres, y los, el otro es para el modo supervivencia, vamos aquí a ver, este, el mapa de compras de Gears of War 3, y bueno chavos, uno de los cambios importantes que le hicieron, es que ahora, todos los modos de juego, a excepción de Free For All, y excepción de Maestro de Armas, este, ya todos los juegos incluyen una Lancer y una Nasher por default, y también, este, quitaron la granada estimulante, y solamente dejaron la defragmentación, que para mí es un error, que la defragmentación esté en el juego, no sé qué opinen ustedes, pero es una de las razones, una de muchas razones por las cuales yo no juego Judgement, porque se convierte en un parafernal y avienta granadas, y avienta granadas, y la verdad, no es el estilo, pero bueno, a pesar de que yo tengo equipada la granada de humo, y la Nasher, vean, automáticamente, ya me pone, la Nasher, ah, bueno, mira, qué raro, eh, súper raro, ah, porque le puse en Free For All, qué pendejo, no, pero bueno, este, en Free For All, no tiene, no tienes estos cambios, pero este, aquí, vean, están realmente la misma, esto, está realmente la misma, cómo les puedo decir, el mismo layout de armas, vean, por ejemplo, aquí estaba la granada de tinta, aquí la está la estimulante, recuerden que en Free For All, bueno, pues si se puede hacer eso, ahorita voy a poner un modo de, de, de ejecución, no duelo por equipos, aquí están las de fragmentación, vean, no hubo mucho cambio, aquí vean, lo pusieron un lanzallamas aquí, entonces, este, pusieron un lanzallamas aquí, entonces, no hay mucho que hablar de esto, y también, este, eh, aparte de esto, aparte de eso, este, vamos a ver, donde normalmente estaba la Volto, miren, donde normalmente estaba la Volto, cae una caja de munición, es una cosa, ya, es una cosa rara, es ver una caja de munición, en un multijugador, o sea, la verdad, no, no sigo sin entender estos chavos de Judgement, uy, corre, 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 uy, ya me mato, bueno, se supone que nos iban a dejar en paz los robots, pero bueno, miren, aquí estamos, y bueno, vean, chavos, es exactamente, casi lo mismo que Gears of War, aquí, vean, es exactamente el mismo mapa que Gears of War, a excepción de algunos pequeños cambios, con las armas y las municiones, ¿no? O sea, no le hicieron gran cambio, cosa que a mí me parece formidable, diría el Chompilas, porque muchos no estamos acostumbrados a tantos cambios en los mapas, ¿no? Yo creo que si Jacinto lo hubieran dejado igual que en Gears of War 2, sería otra cosa, pero bueno, en este mapa no hay mucho que ver, vamos a salirnos de aquí, esto es lo que trae prácticamente el mapa de compras, es exactamente igual a Gears of War 3, lo cual a mí personalmente me agrada, me da muchas ideas para hacer eventos aquí en este mapa, en Gears of War Judgment, que no se los pierdan, van a estar buenos, ¿por qué? porque ahora sí ya podemos disponer de algo justo en algún mapa, ¿no? Y bueno, ahora no, una disculpa, vamos a jugar a dar duelo por equipos, vamos a poner un número de robots, y ahora vamos a probar el mapa de museo, es la primera vez que voy a entrar a él, no he entrado a este mapa de museo, me parece que no es un mapa simétrico, no lo he checado bien, ahorita vemos el layout del mapa, a ver, vamos a ver, de compras, góndola, museo, aquí está, y bueno, vamos a pasarnos así como que, uy, por más que quiero que haya una, este, estaría bien con las franjas amarillas, ¿no? pero bueno, chequense señores, y aquí es donde les digo, ya, aquí ya tenemos la Nasher por default, en vez de la pistolita, y tenemos por default también la Lancer, o sea, con esas armas, aparecemos siempre, a menos de que cambiemos por alguna de las que están, o sea, puedo salir, la Nasher siempre va a estar, la que no puede estar, por ejemplo, si yo le pongo aquí, bueno, no le voy a poner nada más que esto, para que vean cómo empieza por default, pero sigo pudiendo escoger los rifles, pudiendo escoger los rifles, perdón, este, la, la Marska, la, el retro Lancer, etcétera, bueno, vean, si, vean, la Lancer tiene 300 balas, la Nasher le subieron señores, de 8 a 16, ya trae más balas, si, vamos a ver el layout del mapa, para que ustedes lo chequen, si, donde estamos, a ver, donde estoy, donde estoy, ahí estoy, vean, es un mapa demasiado grande, demasiado grande diría yo, entonces, uy, ahí está este cabrón, miran, está tirando con la Marska, no, y bueno, uy, para los que no se sepan, en un glitch, aquí hay un, un easter eggs, un easter egg, un huevo de pascua, y bueno, ahí chequenlo en el canal de Krauser, los que no sepan cuál es el canal de Krauser, está aquí en mis canales favoritos, entonces, este, vamos a seguir este, viendo, vean, es de varios niveles, si, miren, aquí está, aquí está, aquí hay balitas, si, es de dos niveles, de hecho, lo cual no está tan mal, siento que no está tan mal, bueno, de tres niveles, allá hay otro nivel, si, y además también corrigieron varios errores con el sonido, ahora se escuchan más los pasos de los enemigos, más que de los amigos, este, inclusive las voces también, por lo que supuestamente es más fácil identificar a los enemigos, pero bueno, eso son varias cuestiones, vean, aquí está este, aquí hay otra cosa del museo, vean, aquí hay una escopeta, una Nasher, bastante bueno, bastante bueno el mapa, o sea, no es simétrico, pero es bastante bueno, este, de hecho, este mapa está bueno para Free For All, está bueno para este modo de juego, pero para juegos ya un poquito estratégicos, no creo mucho, pero bueno, es, la verdad, no está tan mal el mapa, a mí me, me, me agrada, se ve bien, se ve padre el mapa, no tiene así como que, no es como que decir, ay, todo negativo, negativo, no, 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 yo creo que el mapa está bastante bueno, y está bastante grande, vamos mejorando, vean, ya nos hicieron caso con lo de las armas, ahí va, no estoy, yo la verdad no estoy completamente satisfecho por algunas razones, no me agradan las granadas, no me agradan ese tipo de cosas, no me agradan los cachazos, o sea, este juego es de cacheros al 100%, y bueno, ese es el mapa, chavos, este es el mapa de museo, chequenlo, la verdad está buenísimo el mapa, vámonos ahora por la parte de arriba para que lo chequen, creo que todavía continúa por acá, eh, miren, de hecho, vean, todavía continúa por acá, vean, aquí hay una, un arco, hay demasiadas armas de poder, o sea, hay demasiadas armas de poder, esa es una cosa que también está muy mal, porque, este, no es bueno que haya tantas armas de poder en el mapa, lo padre de Gears of War siempre ha sido jugar por dominar las armas fuertes, y si en cada uno de los respawns te ponen un arma fuerte, se vuelve un desmadre, se vuelve más desmadre de matar, que un desmadre de estrategia, entonces, se pierde como que el sentido un poco, pero es cuestión de gustos, hay gente que le agrada, hay gente que no le agrada, a mí no me agrada, pero pues hay mucha gente que sí le agrada eso, en fin, no se puede estar contento con todo mundo, pero bueno, pues, los fanáticos nos basamos más que nada en los juegos previos que han hecho, pero bueno, no vamos a hablar de este tema aquí, este tema es para analizar, vean, el mapa está bastante bueno, se van a poner, se van a poder hacer aquí unas muy buenas retas, vean, o sea, aquí puedes cubrir esta parte de aquí, o sea, si no está tan mal, y solamente quedan dos mapas, bueno, vamos a salirnos ya de aquí, solamente quedan dos mapas, estos dos mapas, uno es para el modo overrun, perdón, sí, para el modo, se puede en overrun y en supervivencia, vamos a ver, vamos a ver qué tal, pero bueno, ahorita vamos a seguir con el siguiente mapa de multijugador, este mapa de multijugador, vamos a darle aquí igual, este, no hay tanto problema, vamos a seguir con esta, y este mapa, me parece, ahorita no recuerdo el nombre, ahorita vamos a ver qué igual es, mucha gente me ha preguntado, oye, ¿por qué no se ha subido nada de Gears of War Judgment? también, porque no, no, como que digamos que Judgment no es mi juego favorito, creo que ya muchos lo saben, cementerio de compras, museo, plataforma, refugio, ruinas, vamos a ver el mapa, se ve bastante, se ve bueno, entonces vamos a, vamos a ver qué tal, ¿no? vamos a ver qué tal está el jueguito, este, espero que estén disfrutando el video, si te gusta el video, por favor, deja like y favoritos, y déjame tus preguntas, tus comentarios, ¿qué te pareció a ti este, esta descarga? ¿te gustó o no te gustó? bueno, vean, hay un, hay, está, miren, no está tan mal, eh, o sea, no está tan abierto el mapa, y peligra así como que ser un mapa muy simétrico, está muy bien, eh, miren, vean, lo que no me gusta es que haya un sniper, enfrente un boomer, y luego un one shot, pero bueno, este, no está tan, no está del todo tan mal esto, eh, ay, güey, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, me recuerda eso de, 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 a ver, vamos a poner el layout, ruinas, bueno, hay un mapa en Gears of War que se llama ruinas, que no tiene nada que ver con este, pero bueno, vean, está, no está de nada, de nada mal este mapa, eh, más bien yo diría que está bastante bueno, o sea, no, no está nada, nada despreciable este mapa, de verdad, déjenme ver dónde ando, ok, no está nada despreciable este mapa, estaba bien hecho, que oler es el mejor, este, je, se mató el solo el robot, está bastante bueno el mapita, véanlo, hay bastantes lugares para esconderse también, entonces eso, eso es bastante bueno, y bueno, y bueno, miren, el boomshot está, el boomshot está ahí derecho, uy, uy, no puede ser, me lo encontré de frente, una de las cosas que me agradan de Judgement, es que puede responear inmediatamente, es una de las cosas que sí me agradan de Judgement, porque eso de esperarte ahí 10, a veces hasta 15 segundos para responear, está de la fucking shit, pero bueno, esto es fantástico, ay, wey, ah cabrón, yo pensé que ya era aquí, no, y todavía hay otro nivel, es de varios niveles, vean, a pesar de que es un mapa chiquitín, a la mierda, ¿en dónde me mató? uy, me está dando una madre en este pinche cold, bueno, aquí estamos, vean, ok, vamos a ver, vamos a ver si podemos llegar a la parte del boomer, no me está dejando el pinche cold, me está dando la madrina el wey, ok, ok, miren por aquí subimos, no, no es por aquí, uff, ¿cómo se sube esa parte de ahí? se cayeron las escaleras, yo creo, porque había unas escaleras ahí, ¿cómo se subirá? y bueno, vean, 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 chequense nada más chavos, la verdad está bastante bueno, no está nada mal, ¿cómo se llega ahí? no tengo la menor idea, hace rato me mató ahí, pero yo no me acuerdo cómo subió, o se caería en las escaleras, no tengo la menor idea de cómo llegué ahí, pero bueno, recuerden que es la primera vez que veo el mapa, no, no, ah, mira, ¿qué mamá? ¿de dónde me salió este cabrón? bueno, pero vean, chequense el mapa, no está tan mal, wey, mira, hay una calavera, no está tan mal el mapa, la verdad está bastante bueno, no pelen alcohol, que me está metiendo una madrina el wey, pero, este, vean, aquí hay un sniper, lo que no sé es, por ejemplo, ahorita eso parece ser un botón, ah, ya vi por qué, ok, con razón yo decía madre, pues yo me acuerdo que había, chinga, ¿quién metió esas mamadas? no esperaba menos, no esperaba menos, vamos a decir algo, uy, es que tengo una sensibilidad muy alta, tengo una sensibilidad bastante alta, la tengo en 30, 30, 30, entonces me cuesta trabajo como que apuntarle, ¿no? ahora vamos a ver las opciones de cuánto tengo, si, 30, 30, 30, cuesta mucho trabajo enfocar algo, pero así me gusta jugar a mí, y bueno chavos, vamos por el último mapita, ya vieron este mapa, está bastante dinámico, bastante bueno, vamos por el último mapa, que es el mapa de, no me acuerdo cómo se llama ahorita, vamos a verlo ahorita, la verdad no recuerdo el nombre, vamos a jugar este, una partida de supervivencia, para, para ver el nuevo mapa, a privada, ok, privada, supervivencia, invasión, a ver, bueno, vamos a jugar una de supervivencia, privada, dificultad normal, ok, vamos a escoger el mapa, para que ustedes vean, y, realmente ese tipo de mapas, para este modo de juego, la verdad yo nunca los pelo, creo que ni me he metido a los anteriores, pero, lo importante de esta descarga, es que ya trae, varios cambios, estación este, creo que ya estaba finca, este ya estaba horizonte, ya estaba la isla, ya estaba, sector, vertedero, creo que es este, de sector, este me suena, creo que es este, el nuevo, la verdad no tengo la menor idea, creo que si, si la estoy cagando, bueno, pues disculpen ustedes, pero, de todos modos, yo nunca me he metido a estos mapas, no sé, pero este no me suena de sector, entonces, yo creo que debe de ser este, si, porque estaba este, uy, bueno, vean, bastante, bastante larguito, el mapita, no, yo creo que debe, si debe de ser este, no, no creo estar tan equivocado, y si me equivoco, ustedes disculpen, chavos, uff, este, si, miren, es este, creo que si, este es el nuevo, no, 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 bueno, es este, es bastante, hay bastantes cosas abiertas, pero te lo digo, es para este modo de juego, y vean, está bastante abierto, estoy bien, esto es lo del, ya van a empezar a salir los locos, y bueno, este obviamente, no puedo aquí como que tardarme mucho, porque pues obviamente, no, 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 no es el caso, ay, casi me mata, entonces este, este modo de juego, me recuerda mucho a Horda, pero, con otras bases, no, uy, que buena ejecución, le hice, gracias por la, vamos a, con las balitas, y bueno chavos, que les parece esta descarga, ah, lo que les estaba yo comentando, lo importante de esta descarga, es que ya contiene cambios para el cliente, ya no son modo servidor, o sea, ya si tu juegas privadas, estos cambios los vas a poder tener, en tu consola directamente, y aplican tanto para el modo, offline, como para el modo, de LAN, y para los que les gusta jugar en LAN, entonces esta descarga, es importantísima, pesa 4 megas señores, y si tienes el pase, VIP, puedes descargar este pack de mapas, completamente gratis, espero que les haya gustado este video, si ustedes quieren ver, los cambios totales, que tiene esta, los invito a ver otro video, que subimos de hace tiempo, para que ustedes chequen, todos los cambios, que prometió hacer epic, hay muchos que todavía no ha hecho, hay muchos que todavía no ha hecho, como por ejemplo, quitar las granadas, la mira de la pantalla, hay bastantes, pero bueno, ya vamos progresando, poco a poco, espero que les haya gustado, este video, chavos, yo sin más, me despido, mi nombre es Mele, o Millie, soy MK, Eye of Tiger, y espero que hayas disfrutado, este, este conociendo, realmente los mapas, porque lejos de hacerle un análisis, nada más es como para que los conozcas, y este, lo iba a hacer así como que por partes, pero, pues no tiene caso, como que te estemos dando probaditas, mejor ya aquí está todo, y espero que me dejes tus comentarios, y este, si te gusta el video, por favor dale like, favoritos, comparte, o déjame lo que piensas de esta descarga, si te gusta, si no te gusta, y nos vemos en el siguiente video, ese desgraciado me quiere matar, auxilio, me cachean, maldita sea, bueno, nos vemos en el siguiente video, yo soy Mele, adiós, bye, bye,